Porque Inaipi siempre está contigo. Y ahora nos preparamos paso a paso para que cuando podamos volver, sea en un ambiente seguro e higiénico para nuestros niños. Volveremos a vernos. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bueno, y agradecer a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras diferentes vías. Estamos también a través de Estudio 88.5 para todas las radios, a través de nuestra aplicación móvil y los servicios de podcast, tanto en vivo como en diferido, y también a través de nuestro live en YouTube. Y en el día de hoy tenemos con nosotros al gran amigo Iván Campos de Llorente y Cuenca, Santo Domingo. Y vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, porque casi siempre cuando hablamos de la nueva normalidad, hablamos de la nueva normalidad desde el punto de vista personal de cada uno de nosotros. Hablamos de cómo va a ser nuestra vida después que pase todo esto. Y se habla mucho de esto. Y se han tocado quizá algunos temas de qué está pasando en las empresas y qué pudiera pasar a futuro en las empresas. Pero en el día de hoy quizá lo vamos a hablar de una manera más completa, más 360 grados. Yo le he puesto un título a la nueva normalidad empresarial. Iván, y de verdad agradecerte tu presencia en el programa para hablar de este interesantísimo tema. ¿Cómo estás? Hola, bien. Pues nada, agradecido a vosotros por la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones, algunas ideas. Y sí, de eso que estamos llamando la nueva normalidad, pues porque la pandemia nos ha cambiado. Queremos verlo, ¿no? Algunos más y otros menos. Pero la verdad es que se nos han abierto los ojos para ciertas cosas. Nos hemos dado cuenta de que habrá otras que no van a volver. Sí. Y habrá otras que simplemente van a transformarse, van a evolucionar. Y luego, pues las que decimos, las nuevas, ¿no? Que a las cuales nos vamos a tener que enfrentar. Y sobre todo también muchos procesos de aceleración, ¿no? Yo comentaba esta mañana con una persona que decía, bueno, nosotros nos habíamos planteado en la empresa dentro del plan estratégico a tres años que aprobamos en enero, sobre un tema de la gestión de talento con sentido flexible, con el tema este del trabajo remoto, al que de todas formas en GIC, en Llorente y Cuenca, estamos muy acostumbrados porque trabajamos mucho a través de la tecnología en videoconferencias entre los colegas, ¿no? Pero decía, bueno, y definitivamente, pues igual después de lo que está pasando, el plan Flex lo habremos adoptado en seis meses y no en tres años. Yo creo que es algo que, bueno, que en algunas personas está creando ansiedades, en otras está generando miedos, en otras está generando ilusiones y lógicamente, pues bueno, hay que saber gestionar todo este tipo de sensaciones, de emociones, porque es una crisis muy emocional. Independientemente de que hay que ponerle mucha cabeza para pensar en las soluciones adecuadas, pero también hay que gestionar muy bien todas las emociones, ¿no? Y eso a nivel empresarial, pues a veces se convierte en un reto bastante fuerte, ¿no? En cómo vas a gestionar el talento, cómo vas a gestionar a tus colaboradores para que en medio de esta situación, pues se den cuenta de todo lo que pueden aportar y, bueno, incluso descubrir nuevas personalidades, ¿no? Gente que igual de cierta manera, pues se comportaba en la antigua normalidad de una forma y que de repente se está destacando porque ahora es alguien que participa mucho y que te puede aportar. Yo creo que va por ahí. Y luego tres claves que entiendo que a nivel empresarial se vuelven como muy fundamentales son el escuchar, el anticiparse y comunicar. O sea, sin duda alguna ya veíamos cómo en los últimos años la comunicación había ganado mucha importancia la gestión empresarial. Y pues ahora nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene no solo comunicar lo correcto sino comunicar para la motivación y para la acción, ¿no? Una de las cosas que traía la pandemia, la pandemia no es que simplemente nos digas qué está pasando, es que además nos tienen que decirlo para que nosotros tomemos medidas para poder prevenir un contagio, para poder ayudar a otros a que no se contagien. Es decir, era una comunicación en la que había que llamar a la acción, que es muy diferente al yo te informo de lo que está pasando y tú luego decides lo que haces. Aquí era muy importante no solo decirle a la gente qué estaba pasando y a qué nos estábamos enfrentando, sino también el hecho de, sobre todo, lograr que con eso que estábamos haciendo le propusiéramos que tomara una serie de medidas que creo que es lo que nos ha traído a este nuevo confinamiento diferente, pero confinamiento al fin y al cabo, ¿no? Yo creo, Iván, que quizá una de las cosas que más duro le ha pegado a los negocios, no solo en la República Dominicana, diría yo en cualquier parte del mundo, pero quizá nos ocupan más los negocios en la República Dominicana, es que de entrada la mayoría de los empresarios, la mayoría de los emprendedores, dijeron, esto es un tema de dos o tres meses. Y dentro de dos o tres meses vamos a estar todos bien. Vamos ahora a cerrar por completo la empresa, un mes de vacaciones todo el mundo. Después se fueron dando cuenta y fueron abriendo los ojos. Y yo creo que en esta semana le ha caído, como dirían los mexicanos, le ha caído el 20 de que el tema no es un tema de dos ni de tres meses, porque de entrada nos están marcando de nuevo 45 días en un estado de emergencia que muy probablemente gente que no va a su oficina desde el primero de abril o desde el 19 de marzo, que no va a volver a su oficina quizás hasta el 2021. Que si usted tenía establecimientos comerciales que recibían clientes, usted no va a volver a recibir clientes hasta el 2021. Y cuidado, entonces creo que claro, la gente toma decisiones sobre la base de la información que recibe, pero creo que también fuimos muchos empresarios, muchos emprendedores, mucha gente del negocio. Fue como muy pasivo en decir, bueno, pero estos son dos meses y en dos meses todo va a estar normal de nuevo. Quizás esa ha sido la razón por la cual muchas empresas han tenido que cerrar después de cuatro meses. Estamos justo cumpliendo cuatro meses desde el 19 de marzo hasta la fecha, cuatro meses de pandemia. Hombre, yo creo que mucha gente ha estado hablando en temas de gestión de crisis. Y aquí lo que sobre todo hemos tenido que aprender a gestionar es la incertidumbre. Si ya veníamos viviendo en lo que se ha llamado el mundo buca, un mundo que venía siendo volátil, que era incierto, que era complejo y que era ambiguo, yo creo que a todo esto el tema de la incertidumbre, quizás dentro de ese mundo buca se ha destacado mucho más. Entonces, claro, no sabíamos a qué nos estábamos exponiendo. Esto ha sobrepasado cualquier previsión que uno pudiera haber hecho. Todavía nos sigue sobrepasando. Por eso yo lo que te decía de que una de las claves va a seguir siendo escuchar. Pero escuchar con la mente clara, no con prejuicios. Es decir, estar abierto a que nos digan otro tipo de cosas de las que queremos oír. Porque esa va a ser la única forma en la que luego todos esos datos de escucha, todo lo que recibimos, lo analicemos en condiciones para poder empezar a tomar decisiones. Yo hablaba con alguien del sector turístico hace mucho tiempo y les decía eso. Le digo, mira, lo primero que tenemos que empezar a entender es, decíamos, abrirnos al mercado norteamericano o al mercado canadiense. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es saber qué es lo que ahora haría que un norteamericano o un canadiense se monte en un avión y venga a un hotel en la República Dominicana. Correcto. Porque es muy diferente a lo que llevaba la toma de su decisión antes de la pandemia. Entonces, escuchar todo este tipo de cosas, qué les preocupa, cuáles son sus prioridades, qué tipo de vacaciones quisieran tener, qué para ellos es seguro y qué no es seguro, todo este tipo de cosas se vuelve muy importante y antes igual con la información que recibíamos de los estudios, de los sistemas de escucha, pues no tomabas una decisión que te servía para un plan de un año, por ejemplo. Bueno, pues igual las decisiones que tú vas a tener que tomar ahora son de 10 días, de 15 días. Y tener que volver a evaluarlas. ¿Por qué? Porque esto está tan cambiante que las personas siguen tomando decisiones muy cambiantes. Entonces, frente a este tipo de situación, donde nosotros dependemos del turismo, ya hemos visto que esta reapertura no nos ha traído todo lo que esperábamos. Es decir, esperábamos más turistas y no nos están hablando de que realmente están viniendo. De hecho, hubo hoteles en el país que habían dicho que iban a abrir en julio y decidieron no abrir. Decidieron no abrir y se están planteando si lo hacen en el mes de octubre. Se lo están planteando. No es que hayan tomado la decisión de abrir en octubre. Sí. Entonces, es decir, todo esto es muy importante lo de escuchar. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitas mucha información con la que tratar de reducir los niveles de incertidumbre, sabiendo que la duración de esa información que recibes tiene un periodo más corto de utilidad. Vas a tener que tener un sistema de escucha constante que te siga dando los insights que tú necesitas para ir tomando decisiones sobre la marcha, que te permitan adaptar tu negocio en función de cómo la gente está cambiando la manera en la que toma sus decisiones. Claro. Todo esto es lo que llevaba quizá a que... Bueno, nos están hablando de una pandemia. La última que nos habían hablado fue la NH1-H1. Sí. Creo que fue en el año 2009. A México le sacudió durísimo. Se pensaba que la íbamos a tener a nivel mundial. Al final no pasó lo que todo el mundo nos anunciaba. Y quizá pues ahora estamos pensando que podía ser algo parecido. Y entonces, pues bueno, igual hubo gente... Bueno, esto lo vamos a poder gestionar de esta forma. Veíamos cómo... Otra de las ventajas que hemos tenido que veíamos viniendo cómo se iba comportando esta situación. En otros países, viene del este hacia el oeste. Y quizá lo que no supimos entender o valorar fue la gravedad de la situación. Hasta que ya vimos cómo un país como Italia, un país como España, llegaban a unos niveles de crisis bestiales. Y entonces ya uno como dijo, oye, esto parece más serio de lo que en principio pensábamos, ¿no? Pero de ahí la importancia. Y esto ya debe quedar como una lección aprendida. Hoy en día se ha vuelto sumamente importante para las empresas escuchar. Más que hablar. Escuchar, escuchar y escuchar. Porque esa data es la que te va a permitir a ti tomar decisiones acertadas y tener la capacidad de que esas decisiones, si las tienes que cambiar en un momento, para adoptar una nueva estrategia, lo puedas hacer. Y va a ser un mundo acelerado. Es decir, si antes decíamos que podíamos hacer planes quinquenales, luego ya fuimos a los planes de tres años, luego decíamos que vamos a hacer un plan para el año, y ahora hacemos los planes de 15 en 15 días. Entonces, esas son de las cosas a las que nos vamos a tener que adaptar como empresas. Y todo eso va a implicar otro tipo de situaciones. Como, por ejemplo, lo que decíamos. Es decir, cómo vamos a gestionar las emociones de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, de nuestros proveedores. Es otro de los grupos de interés que tiene una empresa que tiene que saber gestionar para poder mantener cierta continuidad de negocio y ver cómo adaptarse a eso nuevo. Y luego, cómo también vas a gestionar las situaciones dramáticas que se están viviendo de gente que realmente se va a quedar sin empleo y no sabe si lo vas a poder recuperar. Entonces, la gestión del talento se ha vuelto también hoy sumamente importante para las empresas. Por un lado, vas a ver cómo vas a hacer tu reestructuración y necesitas estar muy bien preparado con comunicación para gestionar esa reestructuración para que no se te creen ruidos innecesarios, para que puedas actuar con transparencia, sea sincero. Porque la gente lo que más quiere hoy en día es que le hables con sinceridad. Si me voy a quedar sin trabajo, dímelo. Dímelo cuanto antes. ¿Por qué? Porque yo necesito adoptar otro tipo de plan con el cual yo responde en este momento de incertidumbre. No me digas como que no sé, que mira, que esto, que lo otro, vamos a ver, vamos a ver el próximo mes. No, tratar de comunicar y ser muy asertivo en contar las cosas tal cual están al día de hoy y las cosas tal cual están el día de mañana y así sucesivamente todos los días. Porque eso también va a ayudar a reducir la incertidumbre dentro de los equipos de trabajo y esa reducción de incertidumbre puede permitir un mejor manejo de las emociones para que los niveles de productividad que ya están complicados, pues se puedan mantener lo más dinámicos posibles. O sea, que ese es otro de los grandes retos, sabiendo que de todas formas el reto de mantener y de seguir creando empleo va a seguir siendo sumamente importante para este momento de recuperación donde yo estoy escribiendo un artículo que espero poder publicar estos próximos días en el que creo que la marca RD es lo que tenemos que tener como buque insignia para salir de esto. Totalmente. La marca país. Y mira que estamos hablando de esto cuando ya tuvimos una crisis el año pasado donde nuevamente iba a ser la marca país y los atributos que tenemos como país lo que nos tiene que poner de acuerdo en los planes de recuperación y de salida a los mercados tratando de buscar una rápida activación de inversiones, un incremento de las exportaciones, lo de los turistas lamentablemente lo vamos a tener un poco más difícil, pero yo creo que ahí van a estar dos de las claves y la única forma en la que vamos a poder competir es trabajando con los atributos reputacionales que tenemos como marca. Que lo tienen que hacer también las marcas comerciales, vamos. Claro, claro, por igual. Iván, ya en los minutos finales que nos quedan, un par de minutos que nos quedan, ¿cuál quizá pudiera ser el punto de partida desde el punto de vista de diagnóstico que una empresa tenga que sentarse en el día de hoy y decir déjame hacer este checklist rápidamente para ver si yo estoy preparado para aguantar lo que me viene desde agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los cinco meses que le quedan a este año. Si yo puedo salir adelante y puedo recuperarme o por lo menos empezar a hacer las transformaciones que requiero para que mi negocio no se frene y se estanque y yo tenga que cerrarlo, como hemos visto muchos negocios que han tenido que cerrar. Hombre, yo creo que ahí lo que venía diciendo tiene mucho sentido, ¿no? El tema de la escucha. Es decir, ¿por qué? Porque tengo que saber en qué mundo voy a estar viviendo, cuál es la nueva normalidad, qué está marcando esa nueva normalidad y qué significa para mi negocio. Tengo que ver cuáles son los territorios de conversación que se están dando a nivel digital, qué es lo que me va a dar a mí la información suficiente para saber mi negocio, cómo está dentro de todo esto y entonces yo empezar a auditar y ver qué es lo que tengo para ofrecer, qué no tengo y debería empezar a tener y preocuparme de cómo lo voy a adquirir para poder responder a las demandas que va a tener esta nueva normalidad en materia de mercado. Lo siguiente, yo creo que, o sea, el tema de la digitalización, si alguien pensaba, yo me acuerdo un meme o una viñeta que me pasaron al principio de la pandemia donde había unas personas en una oficina y estaban hablando de la transformación digital y lo veían como eso vendrá al tiempo y tal y venía una bola de estas demoledoras como diciendo les va a impactar de golpe, ¿no? Bueno, pues yo creo que otro de los grandes retos que va a tener que revisar todo el aparato empresarial es precisamente el de cómo están frente a un proceso de transformación digital y en el ámbito del comercio todo el tema del e-commerce gana, gana muchísimo y entonces aquí una idea, es muy posible que las pymes tengan problemas para poder entrar dentro de un tema de e-commerce pero, ¿y qué tal si hacen un pool de pymes? ¿qué tal si dicen yo tengo este servicio, yo vendo este producto, yo tengo este otro y entre todas igual nos podemos poner de acuerdo para montar una plataforma de e-commerce en la que podamos tener todas nuestras ofertas, lo podamos adoptar un plan de gestión para que la gente sepa de lo que estamos hablando y tenga las opciones que está buscando relacionadas con un área en concreto nos sale mejor a la hora de poder afrontar la inversión que tenemos que hacer y simplemente al final va a depender de cada una de esas empresas la labor de comunicación que haga para poner en valor el producto o el servicio que está ofreciendo hacia ver de esa plataforma conjunta que pueden tener varias empresas, entonces yo creo que tienen que ver cómo están a nivel digital tienen que recibir muchísima información y acceder, montar, poner en marcha sistemas de escucha, trabajar muy bien en cómo van a mejorar o cómo van a afrontar su comunicación interna porque es lo que desde el punto de vista de continuidad e impulso de negocio van a necesitar y encontrar cuáles son esos atributos que tienen como marca, cuál es su propósito, cuáles son las experiencias que pueden brindar y qué hacen la diferencia para atraer a sus clientes y luego qué cosas están haciendo desde el punto de vista de desarrollo de negocio que se identifique con eso que se está demandando, las nuevas necesidades que está creando esta nueva normalidad y luego pues gestionar muy bien la comunicación para saber llegar no sólo a tiempo al mercado sino con la comunicación correcta que enganche con la gente. Buenísimo. De verdad, Iván, agradecerte infinitamente tu tiempo para hablar de estos temas que a veces son un poco delicados pero necesarios porque al final de la historia nadie quiere cerrar un negocio, nadie quiere despedir empleados, todo el mundo quiere mantenerse en el mercado, seguir vendiendo y todo lo contrario, contratar la mayor cantidad de empleados posible porque cuando tú contratas empleados significa que estás creciendo y que estás generando beneficios, que estás generando márgenes, pero en el momento en el que estamos es un momento en donde tenemos que hacer mucho diagnóstico y mucha introspección y tener una mente muy abierta para transformarnos en lo que en este momento podemos llevarle a los consumidores y no lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza que íbamos a hacer. Y si me dejas un último apunte, me pongo también una de las claves fundamentales de todo lo que estamos viendo se llama seguridad. Claro. Este es un tema en el que gran parte de la narrativa que tengan los negocios para llevarle a sus públicos tienen que mostrarle tomar todas las acciones, lo que decimos, cuál va a ser tu story doing que vayas a poder llevar a través de un storytelling a tu público para hacerle ver que tú eres un negocio seguro, que estás tomando todas las precauciones del lugar que pueden volver a tener confianza en lo que estás haciendo porque esta es una crisis en la que tenemos que recuperar la confianza. Totalmente. La confianza en este momento se va a lograr si transmitimos seguridad en la disposición de nuestro producto de servicio y en ese sentido pues tomar ese tipo de medidas y mostrarlas, decirle, mira, es que yo estoy haciendo todo y al final, oye, cada quien tenemos que poner cada uno de nuestra parte. Esta es una crisis en la que yo tengo que hacer mi parte no para privar, para protegerme yo, para protegerte a ti. Totalmente. Si todos tomáramos las medidas del lugar que nos están diciendo que tenemos que tomar y la respetamos, yo creo que nos va a ir muchísimo mejor. Entonces, que los negocios se preocupen de ellos hacer su trabajo, que van a ayudar a generar esa confianza y esas condiciones para que se pueda reactivar todo el aparato lo antes posible. excelente. Iván, muchísimas gracias. Agradecer tu tiempo. Iván Campos de Llorente y Cuenca Santo Domingo. Y señores, se termina el programa del día de hoy. Gracias a Teleradio América que nos ha cedido ahí un par de minutos para terminar la idea. Gracias a todo nuestro público, a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro live en YouTube, en la aplicación móvil y también a través de Estudio 88. Agradecer a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil y a CCN y sus supermercados nacional. Mañana es miércoles, estaremos por aquí en un miércoles de Creatividad y Medio con Erika Valenzuela. Así que no se muevan que a la una de la tarde de mañana estaremos aquí de nuevo en otro almuerzo de negocios. Desde RD, Paraná.